Un paso de fe con determinación puede cambiar tu vida Un paso de fe, una decisión, es todo cuanto tú hoy necesitas Un paso de fe es un paso hacia Dios, un paso hacia adelante ¿Por qué desesperar si Dios vuelve a decir guía al pueblo quemarte? Ya basta de ay, es hora de cantar, ya basta de fracasos, se acercan bendiciones Da un paso de fe, es tiempo de victoria Da un paso de fe, si todo en derredor parece derrubarse Da un paso de fe, será el comenzar para una vida llena de victoria Da un paso de fe en tu debilidad, que Dios dará su paso Y así comprenderás, el gusto por la fe, por la bendición Ya basta de ay, es hora de cantar, ya basta de fracasos, se acercan bendiciones Da un paso de fe, es tiempo de victoria Da un paso de fe, es tiempo de victoria Da un paso de fe, es tiempo de victoria Ya basta de victoria Da un paso de fe, es tiempo de victoria